¡Mintió! Diciendo que necesitaba plata para ir al dentista, pero todo esto se lo entregaba al profesor Chávez. Te robaste, mentiste y te burlaste de todos nosotros. No sé de qué me estás hablando. La está acusando de ladrona y mentirosa. Olinda afirma que fue Juana la que ha robado todos los productos que aparentemente han desaparecido de la bodega para dárselos al tontorrón en Gañamadres. Pero es verdad. Me quieren de modelo para una campaña. ¿Ah? ¿Leo una campaña? Sí. ¿Qué opinas? Yo aún no doy una respuesta definitiva porque primero tenía que hablar contigo. Gracias.